Gracias por ver el video. La formalidad de las empresas es una tarea peligrosa. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran teniente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las fechas han dilagado. El gran video. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Buenas tardes. Ya estamos al aire nuevamente. Como cada lunes. Hoy lunes 30 de agosto. Estamos empezando este programa. Solo negocios radio. El último lunes del mes de agosto. Ahora un mes largo para los que tenemos quincenas. Cinco semanas. Cinco lunes. Así que buenas tardes a todos los que me están escuchando. Mi nombre es Guillermo Soria. Y estoy transmitiendo desde Conafi. A través del 1300 de AM. De las páginas del 1300 AM radio mexicana. Así como de Solos Negocios Radio. Y obviamente a través de la página de Conafi. También estamos compartiendo esta transmisión en vivo. Y estaremos aquí por la siguiente hora platicando de algunos temas interesantes para sus negocios. Para su, si eres emprendedor, si tienes una empresa actualmente que está, que está trabajando. Bueno, pues te podemos, o la idea de nosotros es darte algunos tips para que puedas cumplir con tus obligaciones fiscales. Las cuales, pues a veces es una carga difícil de llevar. Estar platicando en días pasados con algunas personas que están cercanas o participan en el ámbito empresarial. Estábamos comentando, pues cuáles son las funciones de las empresas dentro de la sociedad, del gobierno, en las instituciones. Y sabemos que, o llegamos a la conclusión un poco, de que el gobierno, pues en su actividad debe ser facilitador de los negocios. Debe ser facilitador del mercado empresarial, del mercado, más no precisamente generar riqueza. La función de los gobiernos no es generar riqueza, no es generar fuentes de empleo, más que las que se generan en la misma burocracia donde prestan servicios. La función del gobierno, pues debe de ser que nosotros, quienes estamos en el sector empresarial, tengamos las condiciones para poder hacer que nuestros negocios crezcan. Y obviamente para que nosotros podamos generar sueldos y salarios dignos a los trabajadores. Inclusive, más allá de eso, hay algunas teorías que estuvimos escuchando. Algunas las comparto, algunas tengo mis reservas. Pero pues es bueno entender esas teorías en donde comentan que inclusive el gobierno no debería de tener ni siquiera la obligación de prestar servicios, por ejemplo, de salud. Sino que cada quien, cada ciudadano con sus mismos ingresos debe tener para pagar sus servicios médicos. Y hasta cierto punto yo creo que está de acuerdo. De hecho, el Seguro Social tiene esa función. El Seguro Social lo pagan, no lo deben. El financiamiento, los recursos que salen para el Seguro Social, en teoría no salen del gobierno. Sabemos que aporta una parte, pero la principal parte, los ingresos del Seguro Social vienen de la iniciativa privada. Lo pagan los patrones y lo pagan los empleados. Por eso se llaman cuotas obrero patronales. Claro, me van a decir, bueno, pero no toda la gente tiene Seguro Social. Y aquí es donde precisamente volvemos a lo mismo. ¿Por qué no tienen Seguro Social si deberían de tener un empleo? Y si no tienes un empleo, entonces debes de ser un empresario. Yo creo que hay tres situaciones. O eres una persona que genera sus propios recursos a través de un empleo. O eres una persona que genera sus propios recursos a través de un negocio o una profesión. Eres un empresario, eres un profesionista, un abogado, un contador, un artista, lo que ustedes quieran. O eres un pensionado. En cualquiera de las tres situaciones, nosotros como ciudadanos deberíamos de generar esos recursos. Y el gobierno, bueno, ¿qué debería hacer el gobierno con los impuestos que nosotros pagamos? Bueno, pues a lo mejor tener calles transitables, tener servicios públicos para las emergencias, como a lo mejor bomberos, ambulancias, servicios médicos para emergencias, no servicios médicos para el tratamiento de la salud o las enfermedades en general. Tener servicios de rescate, tener servicios de policía, alumbrado público, limpieza de la ciudad. Cosas en ese sentido, ¿no? Que nuestras calles estén bien. Y nosotros, los ciudadanos, debemos de ser los encargados de procurarnos salud, educación, vivienda. El gobierno no tiene por qué mantenernos si no somos unos niños. Esa es una teoría muy interesante. Inclusive esa teoría también dice que el gobierno no tiene por qué meterle la mano a las empresas. Es decir, ser empresario. El gobierno no tendría por qué ser el que genera la luz y tener una empresa generadora a la luz. Que esas podría ser de la iniciativa privada. Y se ha demostrado en muchos países que cuando esas empresas las maneja la iniciativa privada, son más eficientes. ¿Sí? Claro, debe de regular que los precios sean precios de mercado o cosas en ese sentido. Pero no precisamente ser. Y ahora, pues vemos que está sucediendo lo contrario. El objetivo no es criticar lo que se está haciendo actualmente, sino estas teorías han surgido, han estado durante muchos años. Yo en lo personal estoy de acuerdo con alguna parte de estas teorías en donde efectivamente los impuestos deben de ser para que la ciudad funcione, más no para que me den servicios personales. Y algo de esto tiene que ver ahora que fue el último terremoto, 19 de septiembre, hace cuatro años me parece. Que cuando hubo, se derrumbaron muchas casas, muchas viviendas, entonces mucha gente empezaba a decir, no, pues es que el gobierno debe de reconstruir esas viviendas. Y luego hay alguien, alguien platicando me dijo, no, el gobierno no tiene la obligación de reconstruir esas viviendas. El gobierno tiene la obligación de reconstruir las calles, las escuelas. Es otra cosa que debe de hacer el gobierno, hasta los niveles básicos, este, las escuelas, el drenaje, el alumbrado público, las vialidades, si se cayó una estación de bomberos, roja, etcétera, ¿no? Esa es el área, es lo que tiene que reconstruir bibliotecas, aspectos culturales, plazas y demás. Tu vivienda, si se cayó porque hubo un terremoto, porque hubo un huracán, porque tembló, por lo que ustedes quieran, incendió, tú la debes de reconstruir, es tu casa. Tú debiste de haber contado con un seguro o haberla hecho en condiciones adecuadas. Pues hasta cierto punto se me hace lógico eso, ¿no? ¿Por qué el gobierno me tiene que reconstruir mi casa si le pasa algo? Cuando hay infinidad de necesidades en donde se debería de utilizar ese recurso, ¿no? Entonces, son dos teorías extremas. Actualmente el gobierno, ¿no? El gobierno dice, nosotros tenemos que darles todo. Yo creo que no. Al contrario. ¿Y por qué traigo este tema? Por las condiciones que debemos de tener como empresarios para que nuestros negocios funcionen. Ya sea que seas un empresario que tiene muchos años trabajando o eres un empresario que está empezando, tienes que estar consciente de que tienes que cubrir tus impuestos. O sea, eso no está en duda. Tenemos que pagar nuestros impuestos porque tenemos que contribuir a las necesidades, a que se cubran las necesidades de nuestra ciudad. Pero, ¿dónde está el punto en que esos impuestos son justos? O que las reglas que emite el gobierno son justas y son reglas para regular la actividad comercial. Porque a veces lo que sucede es que las reglas que emite el gobierno, pues parece que fueran más con fines recaudatorios. Pues vamos a, parece que están pensando ahí adentro, pinky cerebro, ¿cómo le hacemos para que los empresarios paguen más? ¿Cómo le hacemos para exprimirlos más? Y va a llegar un momento en que, ok, yo tengo que pagar más impuestos, pero pues entonces ya no puedo pagarle más a mis empleados. Por ejemplo, ahorita, es muy probable que con la nueva administración estatal se incremente el impuesto sobrenómina. ¿Qué es el impuesto sobrenómina? El impuesto sobrenómina es un impuesto que pagamos cuando generamos empleo. Aunque suene absurdo, porque suena absurdo. ¿Cómo que por generar empleo vas a pagar un impuesto? Pues sí, y entre más alto sea lo que tú pagues de nómina, más alto es el impuesto que pagas. Entonces, ¿qué sucede? Si ahorita estamos pagando el 3% y me lo quieren subir al 4%, pues yo la voy a pensar, porque si yo le pago, o sea, por cada 100 pesos que yo pago a un empleado de salario, independientemente de lo que él pague de impuestos, del Seguro Social, del Infonavit, del ISR que él paga, yo tengo que pagarle 3 pesos al gobierno, ¿sí? Por cada 100 pesos que yo pago de empleo, yo le pago que pagar 3 pesos al gobierno, más súmale el 10% que se va a FECHAC, más el 5% que se va al fideicomiso de seguridad, más lo de la Cruz Roja, o sea, ya se convirtió en 3.20% prácticamente, ¿no? Entonces dicen, a veces llegan los extranjeros, empresarios extranjeros, y dicen, a ver, a ver, no en todos los países hay un impuesto a la nómina, porque lo que quieren los países, los gobiernos, es genera impuestos, mejor ese dinero dáselo a tus empleados para que ellos puedan satisfacer el 100% de sus necesidades, para que tengan un mejor sueldo, para que estén mejor retribuidos, para que ese dinero se lo gasten en un seguro de gastos médicos, para que ese dinero se lo gasten en un seguro de vivienda, para si sucede algo, se lo gasten en su ahorro para su pensión, pero el gobierno dice, pues, no, yo lo que quiero es que me paguen más para poder hacer más cosas. Entonces es increíble, ¿no? Se supone que los impuestos deberían de ser por la generación de riqueza, es decir, el impuesto sobre la renta es eso, hay dos tipos de impuestos principales para los que no están todavía muy metidos en esto, el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se paga por incrementar mi riqueza, y el impuesto al consumo, que es un impuesto que pagó por consumir algo, ¿sí? Esos deberían de ser los impuestos básicos, pero resulta que tenemos un impuesto que pagamos por pagar nómina, o sea, no es impuesto por generar riqueza, es un impuesto que se paga por generar gasto, está raro, ¿verdad? Entonces es muy probable que la nueva administración dice, pues, hay un déficit, necesito dinero, y pues ese es un gasto cautivo o un ingreso seguro que tenemos, porque todos los patrones, pues, pagan su nómina, es muy fácil de auditar, porque nada más les pedimos sus liquidaciones del seguro social, y pues les agregamos. Entonces, imagínense, aparte de pagar el seguro social, aparte de pagar el Infonavit, aparte de pagar la parte que se va a la pensión, tenemos que pagar un 3% de impuesto sobre nómina. Entonces nosotros, por eso decimos, bueno, y ese dinero, o sea, yo no estoy en contra de que paguemos impuestos, lo único que estamos diciendo es que debe de ser, primero, un impuesto justo, un impuesto de acuerdo a nuestra capacidad de generar, y segundo, pues, que se utilice adecuadamente, ¿no? O sea, que el gobierno lo utilice en que tengamos las condiciones de seguridad, por ejemplo, para que nuestro negocio no nos roben, no nos asalten, o para que no nos extorsionen, como sucede de repente, o que si voy por las calles, pues mi carro, en donde llevo la mercancía, no caiga en un bache, ni se descomponga, y eso le genere costos a mi negocio, cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, pues es donde nos preocupa, a quienes somos empresarios, qué es lo justo y qué no es lo justo, y lo vuelvo a hacer, como lo he hecho muchas veces, nuestros amigos diputados, ayúdenos, ayúdenos a que la economía crezca, ayúdenos a facilitar las condiciones, para que los negocios crezcan, ayúdenos a ser justos, mucha gente dice, es que el empresario, nada más quiere pensar en él, nada más que si quiere hacer recuel, créanme que la gran mayoría, de los empresarios, están de acuerdo, a pagar salarios justos, el problema es que, entre más le pagues a los empleados, más costos tienes tú, como empresa, y más susceptible, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, con una demanda laboral, que en otros países, no existe, en Estados Unidos, ustedes saben, que si el día de hoy, no se acaba el negocio, yo le digo a mi empleado, ¿sabes qué? Hasta aquí tienes trabajo, adiós, y ya, no le tengo por qué liquidar, entonces, a eso es a lo que le tienen miedo, los empresarios, vamos a un corte, y regresamos, gracias, en cabina, no me estoy escuchando yo, pero aquí estoy, a través de los, de las redes, siguiendo, nosotros nos quedamos aquí, para quienes me están escuchando, voy a tomar, ver por qué, sigo sin audio, es algo raro, ya me había pasado esto, la vez pasada, no quiero moverlo mucho, porque no quiero perder también, no me había pasado esto, la vez pasada, aquí estoy, parece ser que ya, no quiero perder también, atrasado, pero, parece que ya me escucho un poco, ok, quienes nos están escuchando, en las redes sociales, gracias por seguirnos, a través de las páginas, de Conafi, a través de la página, de Solo Negocio Radio, y obviamente, a través de la página, de 1300 de AM, estamos, tratando de, compartir con ustedes, este mecanismo, estos mecanismos, pues para entender, cómo funcionan los negocios, no, para entender, cómo podemos ser más eficientes, pero, algo que yo he notado, con mis clientes, es que muchas veces, ni siquiera sabemos, qué obligaciones tenemos, no, qué obligaciones tengo, como empresario, qué obligaciones tengo, como patrón, cuánto me cuesta, ser patrón, entonces, ese es el objetivo, si ustedes tienen, quienes me, me escuchan, periódicamente, mi nombre es Guillermo Soria, saben que estoy, en la página de Conafi, en las redes sociales, como Conafi, y ahí me pueden poner, algún tema, que quieran que tratemos, algún tema, que quieran que les comparta, o que investiguemos, o que invite, algún especialista, en ese tema, con gusto, lo podemos hacer, para lograr, tener más información, y que nuestros negocios, funcionen, ahorita, durante el programa, vamos a tratar otros, otros temas, más de actualidad, que se nos vienen encima, y que deben, tenemos que estar preparados, para, para enfrentarlos, porque todavía hay mucho, mucho desconocimiento, en cuanto a, a nuestras obligaciones, en cuanto a lo que tenemos, que hacer como empresarios, y no nada más, a qué tenemos que hacer, sino cuándo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que cumplir, así que tenemos que estar, conscientes de eso, recuerden que, el, el que yo no conozca, alguna obligación, alguna ley, no quiere decir que, esté exento de cumplirla, buenas tardes, quienes nos están escuchando, en el 1300 AM, estamos de regreso, estamos al aire nuevamente, gracias a Incavina, mi nombre es Guillermo Soria, yo pertenezco a CONAFI, soy parte del, del grupo de CONAFI, y nosotros nos dedicamos, a dar consultoría, a las, a las empresas, principalmente, pequeñas y medianas empresas, en el área fiscal, y en el área de informática, a mí me gusta, como lo platiqué, el programa pasado, tenemos nosotros, ya 25 años, cumplimos, hace una semana, siendo consultores, de empresas, a mí me gusta mucho, ver, qué están haciendo, las empresas, y buscar la manera, de ayudarles, a que, a que cumplan, o a que utilicen la tecnología, para poder ser más eficientes, en sus procesos, tanto administrativos, y de negocio, para que puedan crecer, así que con gusto, les puedo, les podemos ayudar, en CONAFI, implementar algún sistema, como son los de facturación, los de contabilidad, de nóminas, de inventarios, y demás, entre otros especializados, también manejamos sistemas, como lo que son, para restaurantes, para hoteles, para tiendas, puntos de venta, cosas así, mi objetivo, fue, desde hace 25 años, estar en el área, de los negocios, no siempre puede ser uno, el dueño del negocio, pero a veces, sí puede participar, en estos procesos, así que con todo gusto, si tienen algún tema, que quieran conocer, en cuanto a los negocios, yo les puedo, les puedo ayudar, invitando a alguien, si yo no conozco el tema, puesto que no, no podemos ser todólogos, ¿no? Zapatero a su zapato, así que les podemos invitar, y antes de pasar a otros temas, o pasando a otros temas, más bien, recuerden que, pues ya se cumple el plazo, para registrarse, en el, que le hemos llamado, el REPSE, es el registro de prestadoras, de servicios especializados, u obras especializadas, el REPSE, donde se hace este REPSE, donde lo hacemos, es ante la Secretaría del Trabajo, que empresas, lo tienen que hacer, dice la ley por ahí, lo voy a leer tal cual, como dice, dice, todos aquellos, que presten una actividad, con trabajadores, a disposición del cliente, parafraseando, o agregando, y que lo realicen, en las instalaciones del cliente, he estado platicando, con licenciados, con abogados, laboristas, fiscalistas, y demás, y obviamente, si nosotros siguiéramos, lo que dice la ley, pues estaría muy fácil, si yo, llevo a un empleado, a una empresa, y les digo, aquí está el empleado, pónganlo a hacer, lo que ustedes quieran, pues obviamente sería, una empresa, que caería en esto, un outsourcing, acuérdense que esto viene, de la prohibición, del outsourcing, ahora en México, entonces yo no puedo llevar, a un empleado, voy a decirles, entonces el gobierno, dijo bueno, como voy a saber, que este empleado, viene a hacer algo, y que no está trabajando, para la empresa, dicen ah, pues quiere decir, que es un empleado, que está en una empresa, que presta un servicio, especializado, y como voy a saber, que prestas un servicio, especializado, ah, pues te tienes que registrar, y crear un registro, en vez de todos los que prestamos, un servicio, tenemos que darnos de alta, el problema, el problema es, que no todos, a veces prestan, un servicio especializado, porque dice, que tienes que demostrar, que eres un servicio, especializado, y nos ponen una serie, de trabas, pero aquí el problema, no es eso, aquí el problema, es que tenemos que entender, que si tú tienes, una empresa, en donde acudes, a las instalaciones, de tu cliente, a reparar, instalar, recoger, arreglar, cualquier cosa, que tengas que asesorar, dar un curso, cualquier cosa, que tengas que ir a hacer, y lo hagas dentro, de las instalaciones, del cliente, pues tienes que estar, dado de alta, en este registro, les digo yo, a algunos de mis clientes, el problema, no es darnos de alta, en el registro, como quiera, me doy de alta, el problema, son todas las obligaciones, que tengo que cumplir, una vez que estoy dado de alta, en este registro, tanto yo, como prestador del servicio, como mi cliente, que recibe esto, entonces, ojo, yo tengo que mandar, a instalar un letrero, dentro de las instalaciones, de mis clientes, ah, pues entonces, soy una empresa especializada, en instalar letreros, tengo que instalar, una red de cómputo, o tengo que ir a reparar, una computadora, o tengo que ir a arreglar, un aire acondicionado, o tengo que ir a, a darle mantenimiento, a una máquina, a una copiadora, tengo que ir a pintar, tengo que ir a destapar, a un baño, que está tapado, o arreglarlo, todos esos son, ahora, servicios especializados, por lo tanto, insisto, cualquier persona, que tenga empleados, que acudan, a las instalaciones, de las empresas, según el criterio, de la autoridad, tiene que estar registrada, tenemos algunos problemas, por ejemplo, hay empresas, que están diciendo, bueno, todo el que entre aquí, a la empresa, tiene que traer, su registro, sí, oye, pero yo no tengo empleados, yo soy el patrón, y el, el que cierra, y el que apaga la luz, como dice la canción, ¿no? Entonces, yo no me puedo registrar, en el REPSE, porque el primer requisito, que me piden, para registrarme, en el REPSE, es mi registro patronal, pero resulta que yo soy, un profesionista, o un ingeniero, o un técnico independiente, es decir, soy mi propia empresa, yo acudo, voy, te arreglo el aire, y yo te cobro, y te hago una factura, ¿cómo le van a hacer ellos? Puesto que no hay un REPSE, yo creo que aquí, pues todo, tiene mucho que ver, con los contratos, que se realicen, tenemos que celebrar, un contrato, entonces, ahora busquen la asesoría, de su abogado, de alguien, que les ayude, a hacer un contrato, que diga, que tú no tienes empleados, y que tú estás ofreciendo, un servicio personal, e independiente, o un servicio personal, y el cheque, va a salir a tu nombre, y tú eres quien, estás realizando el trabajo, el nombre de la factura, es la persona que fue, es lo que se me ocurre, sin embargo, todavía hay dudas, en ese caso, ¿cómo me voy a proteger, de la autoridad, para demostrarles, que la persona, que vino a hacer el servicio, pues es la persona, si fuera una persona moral, no hay duda, o sea, obviamente la persona moral, es intangible, y tiene que tener empleados, que vayan a vender el servicio, pero cuando es una persona física, la que contrato, para que venga y pinte, pues obviamente, puede venir el solo, o puede traer ayudantes, si viene el solo, el dueño de la empresa, el pintor, o el que me hace el letrero, a lo mejor, pues yo creo que no, no hay problema, no, no, como les digo, ni siquiera hay forma, de que se registre, en este registro, que nos están exigiendo, el problema es, qué pasa con las empresas, que lo reciben, porque ahorita, muchos, el clásico, curarse en salud, que hicieron, yo se los pido a todos, si tú vas a entrar, me tienes que traer eso, ya me tocó el caso, de una persona, que está buscando, él como empresario, como pequeño empresario, como técnico, que lo dé de alta, alguna otra empresa, para que pueda llevar, un pago, un número, un número, algo social y demás, algo pues, que es ilógico, inclusive, que es ilegal, yo no puedo ir con fulanito, para que fulanito, me dé de alta en la empresa, y colgarme de su registro, para ir a ofrecer un servicio, otra cosa, que nos están prohibiendo, con esto, es que, yo no le puedo dar servicios, a empresas del mismo giro, es decir, si yo arreglo aires, yo no puedo contratar, a alguien, que también arregle aires, y esto nos pone en un problema, de hecho, la cámara de la industria, de la construcción, pues está emitiendo, y diciendo que no, que para ellos no aplica eso, sin embargo, la autoridad no ha dicho oficialmente, que no aplique para ellos, pero en este tipo de actividades, es muy común, que tú subcontrates, los servicios de alguien, o inclusive, no eres una constructora como tal, sin embargo, por ejemplo, yo que instalo, las computadoras, una red, y resulta, que me piden instalar, 100 nodos de red, y yo tengo personal, que nada más me alcanza, para instalar 10, o 50 nodos, y me voy a quedar corto, pero pues tengo el cliente, y no quiero perder ese cliente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Oye, pues subcontrato a la empresa B, para que me ayude a instalar, esos nodos de red, pues resulta, y resalta, como dirían, que la autoridad dice, que ya no lo puedo hacer, porque si yo contrato a otra empresa, que me ayude a hacer este trabajo, estoy haciendo una práctica ilegal, que es outsourcing, que es contratar a alguien, para que haga mi trabajo, pues se me hace ilógico, porque al final de cuentas, él va a instalar los nodos de red, con su personal, yo le voy a pagar, por cada nodo de red, una tarifa establecida, y punto, ¿sí? Este, pero bueno, la ley dice que no, o sea, se fueron, y ya no, o sea, a lo blanco, de lo blanco se fueron a lo negro, o de lo negro, no, de lo negro a lo blanco, yo creo que no, de lo blanco se fueron a lo negro, ¿no? Entonces, pues es ilógico, o sea, a veces, en la práctica, en la vida común, en las pequeñas empresas, que estamos, que están iniciando, que están en etapas de crecimiento, pues requieren contratar a pares, similares, a empresas que se dedican a lo mismo, para poder prestar un servicio, y no perder el cliente, entonces, ¿qué va a suceder? Estás matando a todas esas pequeñas empresas, que a veces requieren de una tercera empresa, o de un socio, que les ayude a cumplir con sus objetivos, porque ahora resulta, pues que tenemos que, que no lo puedo hacer, porque entonces, sería algo no deducible, y sería algo ilegal, inclusive nos pueden multar, y demás, pero bueno, esto es parte de lo trágico, que tenemos que entender, todos los que prestamos, bueno, no todos los que prestamos un servicio, todos los que tenemos empleados, y que en algún momento, acudimos a las instalaciones, de la empresa, a ofrecer ese servicio, vamos a un corte, y continuamos ahorita, gracias en cabina, entonces, pues esto es difícil, ahorita yo tengo varios clientes, que ojalá me estén escuchando, porque ya les he avisado, les he dicho, te van a pedir el REPS, ¿cómo le vas a hacer? Y su respuesta es, no, no me aplica, yo no soy outsourcing, y por más que se los trato de explicar, y decirles, pero tienes empleados, que van e instalan, el problema es que a veces, ni siquiera, hay empresas que, ni siquiera tienen a todos sus empleados, en el seguro social, y a veces no, porque no quieren tenerlos, me tocó el caso de una empresa, que ofrece un servicio, donde necesita instaladores, pero ese servicio, pues es por evento, no, los instaladores, no los puede tener de planta, porque a veces los usa, una vez a la semana, una vez cada 15 días, cada que tiene un evento, y el instalador, va cuatro horas nada más, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que, consigue los instaladores, y ya, tiene quizás uno, dos de planta, y los demás, pues los consigue, y les paga por evento, entonces dice, yo prefiero hacer, no deducible ese gasto, porque definitivamente, no puedo tenerlos, en una nómina, pagándoles un salario mínimo, para usarlos, cuatro horas a la semana, y es una realidad, y pues tiene razón, dice, yo prefiero absorber, como un costo no deducible, que a que suceda eso, pero ya ha habido los casos, en que, ¿sabes qué? Pues es que tengo que ir a instaladores, en una empresa, donde me piden el seguro social, de esos trabajadores, ¿qué hago? Digo, pues como cualquier empresa, que se dedica a la construcción, da los de alta, por uno o dos días, y luego los das de baja, porque pues nada más, va a trabajar uno o dos días, intentamos hacer eso, y resulta que, yo de alta a Juan y a Pedro, un día antes, para que el día siguiente, tuvieran sus avisos, de inscripción, y pudieran presentarse, en la empresa, y los dieran, les dieran acceso, y resulta que el día del evento, que tienen que ir, Juan y Pedro, no aparecen por ningún lado, porque, pues como es un trabajo esporádico, pues dijeron, no, pues no se me antoja ir hoy, no tengo ganas, tengo otras cosas, que hacer más importantes, y no voy, entonces dice, el dueño de la empresa, pues yo ya estoy acostumbrado, que me suceda eso, entonces, ¿qué hago? Pues si Juan y Pedro no pueden, pues voy por Alberto, y por Miguel, para que hagan el trabajo, y soluciono el problema, al final de cuentas, tengo varias empleados, que pueden hacerlo, entonces, si se fijan ahí, ni siquiera es que el empleado, el patrón, no quiera darlos de alta, sencillamente, en la práctica, es imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues ahí están en ese momento, dame tus datos, para rápidamente darte de alta, ahorita en el seguro, y que a lo mejor, únicamente voy a tener un aviso de alta, no tengo ni siquiera la, 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 la información, y este, y va a ser un problema, ¿no? Entonces, este, pues tenemos que tener cuidado con eso, porque, pues si nos, nos mete, nos metemos en, en problemas, y no es porque no queramos, sino, pues ya saben, porque, pues así funcionan los negocios, los negocios en la práctica, no son perfectos, están muy lejos de ser perfectos, este, muy lejos de que todo sea, como lo pide la autoridad, este, no podemos, entonces, pues si tenemos este, este problema, grande, en la, en las empresas, en donde, aunque queramos, aunque queramos hacer las cosas, como dice la autoridad, este, pues no se puede, entonces, ya estamos al aire, quienes me estaban siguiendo, este, en la, en las redes sociales, ya estamos nuevamente al aire, gracias quienes nos están escuchando, en, en 1300 de AM, mi nombre es Guillermo Soria, estamos aquí transmitiendo desde hace ratito, estamos transmitiendo desde las instalaciones de CONAFIM, y estamos ahorita por lo pronto hablando del, del, del registro del REPSE, que es el registro de, 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 de empresas prestadoras de servicios especializados, o obras especializadas, ahora, ok, me registro, no hay problema, yo quiero cumplir con lo que me pide la autoridad, este, yo quiero cumplir con eso, eh, pero, pero, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué sigue de eso? Bueno, resulta que, por ejemplo, ya el Seguro Social, ya dio de alta una página donde está el, el, el Ixoe, ya saben que el, somos, la autoridad es buena para inventar nombres raros, ¿no? que es, que es ahora la declaración informativa de contratos de servicios sobre especializadas, ahora resulta que todos estos patrones que instalan un aire acondicionado, un mini split, un letrero, servicios de plomería, de herrería, de, de lo que ustedes quieran, que tengan que acudir a las instalaciones de un cliente, arreglar la copiadora, la computadora, lo que sea, pues ya les surgió una nueva declaración informativa y esa declaración informativa se tiene que presentar cada cuatro meses, es decir, tres veces al año, la primera va a ser de enero a abril, se presenta hasta el 17 de mayo, luego es de mayo a agosto, se presenta el 17 de septiembre y luego de septiembre a diciembre y ahorita pues nos dieron la facilidad de que presentemos juntas el 17 de septiembre por los contratos que se hayan tenido, de enero a abril y de mayo a agosto, ah, qué padre, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿Qué tengo que presentar? Bueno, pues es un portal en donde me tengo que registrar en el Seguro Social como si fuera tan fácil hacerlo con mi firma electrónica y que a veces se me vence y que ahorita no hay citas para las próximas semanas y que tengo que dar dinero para conseguirla, pero bueno, lo tengo que hacer y en ese tengo que subir o tengo que informarle al Seguro Social todos los contratos, los contratos que tuve durante estos cuatro meses. ¿Cuáles son esos contratos? pues con la empresa A fui y le instalé un mini split y fue Juan Pérez, con la empresa B fui y le instalé dos mini split en tal fecha y fue Pedro y así lo tengo que hacer porque tengo que darle la información de los empleados que fueron y que acudieron en cada contrato. O sea, como los patrones se están rascando la panza todos los días ahí en sus oficinas y no tienen absolutamente nada que hacer y le sobra el dinero para contratar servicios, bueno, pues ahora le surge una nueva declaración informativa, ¿sí? entonces es el XOE, la página en donde lo tienen que registrar, así es, ims.gov.mx diagonal XOE, I C S O E, ahí se debe de presentar, se debe de presentar información del contratista y del contratante, es decir, quién está ofreciendo el servicio, quién contrató ese servicio, se debe de dar información del contrato, el objeto del contrato, instalar un mini split, periodo de vigencia, pues un día hay de ustedes que se hayan tardado tres días porque el contrato decía que un día van a, de los trabajadores, pues tengo que presentar el número de seguridad social, la CURP del trabajador que acudió y el salario base de cotización de ese trabajador y tengo que adjuntar de cada contrato copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y de empresas especializadas. este esperemos ahorita pues es una página nueva acaba de publicar o la acaba de liberar el seguro social la semana pasada, esperemos que podamos estar accesando a esa página, tienen que ponerse de acuerdo ustedes con sus asesores, quién lo va a hacer, normalmente como esto tiene que ver con contratos de trabajo, pues no, muchas veces no es una obligación del contador, a veces las empresas si tienen un abogado, pues es obligación de elaborado, o es una obligación a lo mejor personal interno y administrativo de la empresa lo puede estar haciendo, obviamente esto pues sus contadores, sus asesores legales, pues les van a cobrar o se lo van a agregar a su igual a contable, porque pues es un trabajo nuevo que no había, que ahora hay que estar presentando una declaración informativa, yo la sugerencia es que su personal administrativo lo haga, pero ya quiero ver cómo le va a hacer el técnico de climas que tiene, que a lo mejor desde su casa o desde su teléfono, desde su whatsapp, administra a los clientes y que a veces le pide a la esposa o al contador que emita la factura, y ahora tiene que hacer estos contratos y tiene que hacer estas declaraciones informativas, porque también, ojo con esto, a los clientes les tenemos que presentar cuándo nos paguen y junto con el contrato, les vamos a tener que presentar copia del pago, fíjense, copia del pago del seguro social donde vengan los trabajadores que están en el contrato, copia del pago del Infonavit donde vengan los trabajadores que están en el contrato, y cuando me refiero al pago no es a la hoja del Infonavit donde vienen, es al comprobante bancario del pago, o sea que él va a saber cuánto pagas de seguro y cuántos trabajadores tienes, y cuánto le pagas a cada trabajador, si tenías duda de eso le tienes que presentar copia o el XML de la nómina de los trabajadores que fueron a darte tu servicio, entonces pues ahí vas a ver cuánto gana el técnico que fue a instalar el clima, y a lo mejor va a decir oye pues al técnico le pagas X cantidad y a mí me cobraste XXX, pues cóbrame menos, pues ya quiero ver a los clientes que van a querer agarrarse de ahí, entonces imagínense, aparte lo he venido diciendo en otros programas, aparte del problema que implica registrarse, ese es el menor de los problemas, es un registro, todos lo podemos hacer mientras tengamos empleados, el problema va a venir en cumplir con todas las obligaciones, tanto la informativa cuatrimestral nueva que surgió, entregarle a mi cliente, primero tenemos que hacer un contrato con todos, segundo tengo que entregarle a mi cliente cierta información que complemente ese contrato, que ahora pues obviamente tenemos que tener un archivo por lo menos electrónico con toda esa información por cada contrato que realice de cada servicio que me presten, y si yo soy el prestador de servicio pues que de cada servicio que presten, entonces ojo porque aquí no se trata nada más de que digan a mí no me, a mí ni me interesa el tema porque yo no doy servicios, oye pero vienen y te dan servicios, en algún momento vienen y te arreglan el aire acondicionado, vienen y te arreglan la calefacción, viene el plomero y te arregla el baño, vienen y te arreglan la computadora, bueno entonces también si tú eres el que recibe ese servicio pues tienes que estar consciente de que necesitas saber qué información le tienes que pedir a tu proveedor de esos servicios, porque si en la factura dice que le dieron mantenimiento a un equipo pues entonces te van a decir y dónde le dieron el mantenimiento, pues a lo mejor dice mantenimiento en el taller le vamos a tener que poner porque si le dicen que es el mantenimiento en el sitio, en mi empresa pues entonces me van a poder pedir y todo eso, y aparte podemos llevar el castigo de que no es deducible esa factura si no cumplo con tener el contrato y con tener todo eso, y aparte por si eso fuera poco y hablando por eso hablé en el primer segmento, aparte el gobierno pues me puede multar porque pues no cumplí con sus 25.305 requisitos que me pidió para hacer deducible ese gasto que para mí es necesario, o sea por un lado me va a prohibir contratar a alguien que se dedique a lo mismo que a lo mejor yo ahorita tengo un buen cliente, no tengo empleados suficientes, no tengo la capacidad, me falta una herramienta, me falta una certificación, me falta algo y contrato una empresa que me ayude, negocio, oye sabes qué, cómo la ves, entre los dos nos aventamos a esta chamba, órale, bienvenidos, hay muchos ejercicios, mucha en los sectores gremios empresariales donde están trabajando en conjunto por el bien del gremio para poder dar mejores precios, para ser más eficientes, etcétera, pues ahora resulta que yo no puedo contratar a la empresa B para que junto con la empresa A atendamos al cliente, ¿por qué? Pues ahora parece ser que eso es delito, que eso está fuera de la ley, si yo contrato una empresa que se dedique a lo mismo, entonces ojo, ¿sí? Y por el otro lado, si yo soy la empresa que recibe ese servicio, para poder hacer deducible ese gasto, tengo que pedirle un contrato, pedirles comprobantes, todos los comprobantes que les dije ahorita, entonces no pensemos, no estemos fuera de esto, si tú eres comerciante, pequeño, grandote, infórmate con tu contador, con tu asesor, ¿qué le vas a tener que pedir ahora a las empresas que te prestan un servicio? ¿Sí? ¿Qué le vas a tener que pedir a las empresas que te vienen, que entran? Dice por ahí con nuestros asesores que tuvimos invitados en el programa, que el criterio de la autoridad es, dice cualquier persona que entre a la empresa y haga algo dentro de la empresa, está sujeta a que tiene que declararse en el REP, que debe existir un contrato y que debe darse de alta. Oye, pero pues es la paquetería que vino a recoger, entró a la empresa y recogió el paquete, es outsourcing, así como lo oyen, así de ridículo está esto, pero pues como les dije en un principio, el hecho de que yo desconozca o desconozca una ley no me exime. Yo le agregaría ahora a esa frase, el hecho de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el criterio de esa ley, pues tampoco me exime. Como lo platicamos, yo creo que sí va a haber empresas que se van a parar, puesto que no es posible que yo no pueda contratar a alguien de mi mismo objeto. Ahorita he visto en algunos grupos donde hemos estado platicando el tema de personas que están haciendo estos trámites, la mayoría de las causas por lo que les están rechazando este registro es por el objeto social de la empresa. Dicen, el objeto social de mi empresa no coincide con el objeto social que tengo registrado en el IMSS o no coincide con el objeto que estoy dado de alta en el SAT. Entonces, fíjense, tenemos tres lugares en donde nuestro objeto social tiene que estar unificado. El objeto de mi acta, si soy persona moral, o de mis actividades que tengo registradas en el SAT, si soy persona física, ¿verdad? Pero si soy persona moral, eso tiene que coincidir con mi cédula de identificación fiscal, con lo que dice la cédula de identificación fiscal y tener el mismo objeto. Y luego tener ese mismo objeto con la cédula, con el registro en el IMSS. Entonces, si en el IMSS tenemos una actividad y es diferente a la actividad que tenemos en el SAT o en mi acta constitutiva, me van a rechazar este registro. Entonces, hay que estar muy cuidadosos de eso porque es el motivo principal que ahorita la autoridad está rechazando. Hoy me tocó ver una persona que decía, el objeto social es ilegible. Ah, caray, pues yo creo que escanearon el acta y viene un objeto muy grande y no le entendieron o algo en ese sentido y pues se les hizo fácil. No quisieron buscarlo, no lo subrayaron en amarillo, no sé. Y entonces la autoridad, pues para no batallar, pues le puso el objeto es ilegible, ¿no? No le entiendo. Entonces, pues no te voy a, te rechazo. Y el problema es que ahorita, pues ya a partir de prácticamente mañana, pasado mañana, pues todas las empresas que presten un servicio dentro de las instalaciones de un cliente, pues tienen que tener su registro para que pueda ser deducible. Si no lo han hecho, pues ojo, porque tiene la Secretaría del Trabajo, tarda aproximadamente, bueno, la ley le da 30 días para aceptarte o rechazar tu registro. Sabemos que algunos se los ha rechazado en menos días, pero pues al final de cuentas se los está rechazando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para no caer en este problema, ¿sí? Y vamos ahorita en el siguiente segmento, vamos a tener un invitado porque quiero hablar también de, como lo hemos hecho en otros programas, de la parte de tecnología. Hemos visto cambiando de tema abruptamente y antes de irnos a la pausa, preparándonos para el siguiente segmento, el siguiente tema que vamos a tratar es la seguridad en su empresa. Vamos a corte y vamos a regresar con el ingeniero Cárdenas de la seguridad en su empresa. Gracias. Ya estamos en corte, en cabina. ¿Listo, ingeniero? Listo, listo, déjame pongo el video. Ya podemos entrar. Vamos a entrar con la siguiente parte del programa. Voy a estar tratando de que cada lunes dentro de nuestro programa tengamos temas de informática, puesto que esa es un área con las que trabajamos a las empresas. Ingeniero Cárdenas, Andy Cárdenas, buenas tardes. Ya estamos aquí al aire. No te puedo escuchar en el Zoom. Bueno, voy a aumentar de aquí. Sí, aquí estoy. Te voy a presentar ahorita para que conozca la gente el tema que tenemos y luego nos platicas. Ahorita estamos, todavía no estamos al aire, pero sí en redes sociales. Estamos transmitiendo en redes sociales. Solamente en el 1300 de AME no estamos transmitiendo. Estamos en pausa. Ahora, ahorita que regresemos de la pausa, vamos a platicar de la seguridad en las empresas. Hemos visto casos actuales de pérdida de información muy grave y yo creo que es importante que como empresarios, desde una empresa que tiene una computadora hasta una empresa que tenga 100 computadoras, 500 computadoras, tienen los mismos riesgos de seguridad. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Ni siquiera es tan caro como pensamos. Tenemos nosotros que visualizar siempre algo que le llaman el costo total por usuario. El costo total por usuario, yo le incluyo las licencias de los programas que utilizan, el equipo que tienen. Ya estamos al aire. Bueno, voy a comentarles antes de dejar al ingeniero Cárdenas con este tema. Buenas tardes, quienes nos están escuchando a través del 1300 AM. Les platico que vamos a platicar o vamos a hablar en este segmento de la seguridad informática de las empresas con el ingeniero Cárdenas de CONAFY, que es un especialista en el área, dentro de los servicios que se están ofreciendo en CONAFY está este servicio. Hay muchos eventos donde las empresas pierden información por falta de seguridad informática. Si pudiéramos, bueno, hay estudios que cuantifican esto, pero son costos donde a una pequeña empresa la puede llevar a la quiebra. El recuperar esa información puede ser imposible o demasiado costosa. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Platícanos de este tema. Te dejo los micrófonos por los próximos minutos. Adelante. Sí, buenas tardes, licenciado. Sí me escuchas, ¿no? El recuperar esa información puede ser imposible o demasiado. Claro que sí. Muy bien, pues aquí nada más para darte las gracias nuevamente por esta invitación. Básicamente el tema de seguridad de informaciones es un tema muy crítico hoy por hoy en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que son el grueso de nuestra clientela. Entonces, básicamente lo que puedo decirte es todos debemos de ser muy conscientes acerca de la seguridad de la información que tenemos, el valor que le damos a esa información dentro de nuestras empresas. Esa es la importancia que le debe uno de dar a las herramientas que debemos de tener implementadas dentro de las mismas. Podemos mencionar muchísimas marcas. Desafortunadamente, ninguna marca o ninguna empresa creadora de una herramienta antivirus como comúnmente las conocemos, puede garantizar un 100% de efectividad. Eso todo mundo lo sabemos. Todas están asegurando un 99.5, 99.8% de efectividad. Y esto se debe a que continuamente está cambiando el tema de los riesgos y de estas empresas o personas que se dedican a, desde causar daños con toda la intención, nada más un daño a la empresa, a la información, a los equipos, sino ahora en la nueva modalidad que tienen el rapto de la información y de los datos. Ese es otro tema muy importante. Básicamente, nosotros nos dedicamos aquí en una parte, en una fracción de nuestra operación a ofrecer este tipo de seguridad a las pequeñas y medianas empresas. Lo que hacemos nosotros con el producto que tenemos es que lo tenemos monitoreado en la nube, se lo ofrecemos a las empresas que tienen, que le dan el valor de importancia que tiene su información y nosotros los ayudamos a mantener sus equipos monitoreados. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros instalamos una instancia de esta solución de seguridad de la información que no es propiamente un antivirus, nada más. El antivirus es solo una fracción de la solución que ofrecemos. El precio que nosotros ofrecemos es muy competitivo con esas soluciones que solo ofrecen el antivirus. Entonces, eso es lo bueno que tenemos aquí con estos productos que estamos ofreciendo nosotros. Se mantiene un monitoreo en la nube donde nosotros podemos estar viendo los equipos de los clientes, cada uno de ellos, que se mantengan actualizados, que se estén corriendo las utilerías para protegerlos de cualquier malware. Ya vemos cualquier malware, cualquier ataque que pueda ser malintencionado a los equipos que están conectados a la red o al internet. Hoy en día, el secuestro de la información, ya lo habíamos tocado esto en la invitación que me hiciste hace dos semanas. Este es un tema muy crítico. Sí, es muy importante. La semana pasada, no menos, vivimos la experiencia con un cliente de nosotros que no tenía la protección contratada precisamente y ahorita ya estamos en el proceso de implementación de toda la solución de seguridad de la información en su empresa. Le llegó un ransomware, llegaron hasta su servidor, secuestraron la información de absolutamente todo el servidor. Este cliente es un despacho contable y perdió toda la información que tenía de todos sus clientes, de toda su cartera de clientes. Obviamente no la pudo rescatar por el lado económico con el proceso que le estaban pidiendo de comprar Bitcoins, que es un dolor de cabeza. Entonces, ahorita nosotros estamos con la implementación de eso y recuperar la información que tenían guardados ahí en el despacho de un par de meses hacia atrás. Entonces, aquí vemos varios escenarios. Uno es el riesgo que corremos con estos ransomware que están activos, son una realidad, no porque sean una empresa que tiene dos computadoras, van a salvarse. Esta empresa de la que estamos hablando tiene seis equipos nada más y sin embargo tiene una cartera bastante importante de clientes que le fue completamente raptada. Entonces, no se pudo tener ninguna recuperación. Entonces, esta solución ya se había propuesto, se quedó en propuesta, no lo aceptaron por el costo y pues bueno, ahora sí que como dicen, ahogado el niño, tapado el pozo. Ahorita ya estamos en la implementación de una solución para apoyar a este despacho en la recuperación de sus respaldos y en la implementación ahora sí de una herramienta de seguridad como debe de ser. Fuera de eso, también estamos apoyándolos con la implementación de los procesos que te comentaba también la vez pasada que eran muy importantes sobre el uso y acceso de la información, el acceso de los usuarios a los equipos, los permisos que se les dan, los privilegios. Entonces, todo eso lo estamos ahorita alineando con esta empresa para poder dejarlos con el riesgo mínimo de error humano para que tengan un acceso a otro ataque y también con las herramientas adecuadas para minimizarlo. Entonces, con esto, lo que te puedo decir es nos explicas cómo es ese proceso. O sea, la herramienta la herramienta no nada más te ayuda en protección de antivirus, sino también te ayuda en que no puedan acceder a ciertos equipos, a páginas, que no puedan acceder en ciertos horarios, eliminas una computadora. ¿Sí puede? ¿Otra no puede? ¿Todas pueden? ¿Es igual con todas? ¿Qué proceso? ¿A qué te refieres con eso? Sí, es correcto. Hacemos todo un catálogo, licenciado, de las necesidades de la empresa como tal, las herramientas que requieren. Hacemos un catálogo de usuarios, de páginas, sistemas, y en base a eso empezamos a perfilar a los usuarios y al decir perfilar me refiero a cuáles son las políticas que les vamos a aplicar a cada uno de ellos. Si vamos a restringir páginas, si vamos a restringir sistemas, vamos a restringir aplicaciones, eso es a lo que nos referimos. Se tiene que hacer un análisis para que lo hagas lo más ajustado a la necesidad de la empresa sin poner en riesgo el acceso a la información de los empleados, pero sí garantizando el contenido de la información dentro de la empresa. Se tiene que hacer un análisis para que lo hagas lo más ajustado a la necesidad de la empresa sin poner en riesgo el acceso a la información de los empleados, pero sí garantizando el contenido de la información dentro de la empresa. Más o menos, aproximadamente, un aproximado, no es un número exacto, ¿cuáles son los costos por usuario? Precisamente antes de entrar a ir estaba platicando eso, que nosotros como empresarios tenemos que pensar, ok, voy a contratar a un agente de ventas. ¿Quién necesita mi agente de ventas? Una computadora. ¿Cuánto me cuesta la computadora? 15 mil pesos. ¿Necesita una licencia de Windows? Bueno, la computadora ya la trae. ¿Una licencia de Office? Ah, esa no la trae la computadora. ¿Una licencia del sistema de ventas? ¿Cuánto me cuesta? ¿Una licencia para el correo electrónico para que sea el dominio de la empresa? ¿Cuánto me cuesta por el correo electrónico? Y pues una solución de seguridad. Más o menos que estamos hablando de costo anual por esto. Por la combinación de todo es ahorita es un catálogo de muchísimas versiones que sería un poco complicado agruparlos específicamente en algo fácil de entender. ¿Verdad? Pero si nos vamos por el costo de licencias en lo básico que son tu licencia de Windows que vienen incluidos en todas las máquinas ese vamos a decir que el costo va integrado en la computadora. El costo de un Office puede ir dependiendo de los paquetes que escojas pueden ir rondando aproximadamente los 1300 1500 pesos anuales por las licencias familiares y en caso de que sean para Home Office perdón para personales te pueden dar hasta 5 instalaciones eso es lo que puede ser ahora para las empresas no aplica desafortunadamente esta versión legalmente las versiones que aplican son las Home Office que andan más o menos en unos 1900 pesos dependiendo de la versión que quieras de Office ahora más la solución de seguridad de la información andan rondando aproximadamente los 35 dólares por una estación y de ahí vas brincando hacia arriba en volumen si es de 1 a 5 estaciones de 6 a 10 y así sucesivamente a 50 o a 100 para ya empresas mucho más grandes conforme vas aumentando el volumen pues obviamente el costo se va reduciendo considerablemente en el caso de nosotros la instalación dependiendo del proyecto y la cantidad de máquinas ahí lo podemos ir viendo parte me dijiste la parte de la seguridad que es donde muchas veces le tiene miedo porque es algo extra y dices ah pues yo descargo un antivirus gratis ojo no es una solución de antivirus es una solución de seguridad restringe cosas pone horarios monitorea etcétera etcétera estás hablando que por si son muy poquitas computadoras el precio más alto es alrededor de 35 dólares al año que va bajando si son más computadoras hasta costos menores si lo divido entre dos estamos hablando aproximadamente 3 dólares por mes por computadora correcto por tener la seguridad de la informática de tu usuario así es y no nada más por el por el lo que me acabas de mencionar no nada más por el antivirus sino por todos los módulos adicionales que tenemos en esta suite de seguridad este que te cuida no nada más la parte del portal de los antivirus sino la parte de correo electrónico la parte de de navegación y todavía el monitoreo que nosotros estamos haciendo para toda nuestra cartera de clientes este a través del servicio que damos en la nube ok bueno tú puedes dar ahora sí que tú de tus datos de contacto para quienes nos están escuchando lo puedan o a donde se contacten para quienes estén interesados en implementar este tipo de suite de seguridad insisto no es una suite no es un antivirus es una suite de seguridad y monitoreo de de su información así es mi correo es scárdenas arroba conafi.com este me pueden mandar un correo directamente y este yo me aseguro de canalizarlos o atenderlos personalmente dependiendo de la necesidad que tenga cada uno muchas veces puede empezar con una simple duda para una máquina o podemos platicar acerca de un proyecto grande de arriba de 100 equipos no hay ningún problema a través del correo es el canal directo que puedo tener ahí con ustedes y lo demás pues ya saben la página de facebook de conafi juárez y este y aquí estamos a sus órdenes bueno muchas gracias por tu participación la próxima semana espero que nos traigas otro tema que tenga que ver con la parte de tecnología en la empresa no todo es seguridad también hay herramientas para ser más productivos y más eficientes espero que darte un tiempo también para que nos presentes alguna herramienta diferente que podamos utilizar todos en nuestras empresas nosotros nos quedamos aquí gracias ingeniero gracias nosotros nos quedamos despidiendo el programa ya prácticamente estamos por retirarnos recuerden que en solo negocios estamos tratando de llevarles las herramientas y los conocimientos adecuados para que las pequeñas empresas funcionen y cumplan con sus obligaciones mi nombre es Guillermo Soria este programa es solo negocios radios y recuerden que esto no es personal son solo negocios los veo el próximo lunes a través del 1300 AM o de las páginas de solo negocios radio gracias esto no es personal son solo negocios los veo el próximo lunes a través del 1300 AM o de las páginas de solo negocios radio gracias gracias y